Música 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 Muy buenas tardes a todos mis amigos de este grupo A la dama que nos acompaña también, la señora Reina Lucero Que todavía no he tenido el placer de conocerla A todos las gracias por la oportunidad que me están dando de sacar adelante este proyecto Quise hacer brevemente este video, primeramente para transmitirle la emoción que tengo De poder sacar adelante junto con todos ustedes este proyecto Esto va a ser pasito a pasito, les invito a que tengamos paciencia Porque tenemos que estar midiendo la situación que está ocurriendo a nivel mundial Lo que sí, tengan por seguro que tienen mi compromiso de sacar adelante y llevarlo a feliz término Quiero proponerles que en los próximos días nos pongamos de acuerdo Para tener una videoconferencia donde les voy a contar todo lo relacionado al proyecto Y ustedes van a tener la oportunidad de hacer las preguntas que consideren pertinentes Así que bueno, no les voy a quitar mucho tiempo, les reitero, muchas gracias Me siento súper honrado de tenerlos a todos en este grupo Créanme que es un sueño, o sea, tener la oportunidad de contar con su amistad Y la confianza para sacar adelante un proyecto de esta magnitud Así que bueno, les voy a dar este video por acá Les voy a pasar una encuesta en breve Donde ustedes van a proponer fechas y horarios para esta reunión La idea es que la hagamos a través de la plataforma de Zoom Los que todavía no tengan, no estén familiarizados con esta herramienta No se preocupen que todo va a ser paso a paso Yo estoy acá para orientarles a que puedan ustedes adecuarse, adaptarse Y estar disponible para el momento en que tengamos esta reunión importante Para entonces fijar la hoja de ruta que nos va a llevar a los objetivos que todos queremos Así que no les quito más tiempo, les dejo por aquí este video Y les estaré haciendo llegar una encuesta solamente con la pregunta De que ustedes por favor propongan fechas y horarios Para que podamos tener esta videollamada, verdad, por la plataforma de Zoom Y poder contarles todo lo que tiene que ver con este proyecto Así que un abrazo y por favor se me cuidan Yo estoy por acá, mira, desde la ciudad de Panamá Así que bendiciones para todos ¿Qué tal amigos? César Monge de Jalbóndiga Y aprovechando las ventajas que nos dan las plataformas digitales Quiero hablarles de este proyecto inspirado en la misión más ambiciosa de la NASA Para la búsqueda de la vida en Marte Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la NASA con la música? Pues en esta oportunidad Sencillamente el nombre Perseverancia Atreverse a hacer cosas poderosas Tranquilo ¿Sabes dónde estamos? Ahora sí Ok Mi nombre es Julio Fernández Antillano Bajista venezolano Y aquí estoy aportando mi granito de arena Para este gran proyecto Perseverancia Atendiendo aquí el llamado de mi amigo El gran César Monge Albóndiga Y mi hermano Carlin González En el momento que César Monge me llamó para este hermoso proyecto Sabía que había un nuevo reto Ya que conozco lo exigente que es el Maestro Monge Para, con sus arreglos y a la hora de grabar Sabía que iba a ser bastante prometedor y ambicioso Y bueno, aquí estoy Para aportar mi granito de arena Llegamos abuelo Eso era una atracción Y entonces me colié La primera vez que yo veía la dimensión latina Tenían que matarme para novela Y me paré haciendo operación Yo no tomaba, yo ni tomaba cuando tenía 16 años Y me acuerdo que me paré un pilar así Porque eso estaba hasta lo que tejí Y en lo que arranca la dimensión Tenían como un mono, una vaina así Una ropa enteriza así Y me meten un sombrero Y yo estaba así viéndome en la columna así Y tú sabes qué pensé yo Por eso es que Lo que tú debes querer dar se te da Y yo lo vi a ellos bailando Y yo me persimé así Porque se me pararon Y se me pararon los pelos Y yo dije Dios mío Yo algún día yo sé que tú me vas a mostrar así ¿Qué tiempo pasó? 16, 17, 17 A los 5 años estaba yo con el tipo ¿Qué tal amigos? Les habla Edgar Rodríguez, el abuelo En esta tarde maravilloso y privilegiada Porque el momento de ese gran proyecto de misión perseverancia Ha llegado en el ámbito de hacer nuestro trabajo Como era hacer la realización de nuestras grabaciones Dices Un proyecto donde de verdad me siento Con un gran ánimo desde que me llamaron a ser partícipe de ellos Al lado de mis grandes compañeros de tantos años Amigos de amigos, de gente tan profesional que me ayudaba a crecer en el ámbito musical Me ayudaron a formar parte de lo que hoy en día soy Pero que poco poco tiempo pasa Y después voy yo al baniario de Catia la Mar Al baniario de Catia la Mar Y a tú ¿Ya tú estás viendo? ¿Tú te habías ido? No, no, no No, tú no habías entrado Y voy a ver a Rodrigo que estaba debutando con Oscar Ajá, en el baniario de Catia la Mar Yo decía cojo Y yo ahí viendo mi vaina y yo cojo Tú sabes ¿Qué vaina? En el 76 fue esto Claro En el 78 entré yo Yo sé que tengo mis pecados Y por eso Nunca juzgo a los demás Tú Tiras La primera piedra La primera piedra Es tu maldad Uff, coño Me dio algo Coño, sí, me dio una vaina como en el pecho, así Que llegar a quererte Es querer que la muerte Soy Alex Álvarez, violinista Nada, dije nada Un gran compromiso Y después que me contó De qué se trataba el proyecto Bueno, a perseverar Aquí estamos Feliz de hacer música una vez más Faltan nueve, ¿no? Faltan nueve Faltan nueve temas ¿Entendés? Entonces Entonces Vamos a hacer Porque en el paso que vamos Pues Yo creo que tenemos que irnos mañana También para que otra vez Hola Soy Pedro Vázquez, violonchilista Estoy realmente Fascinado Conmovido Agradecido Por estar Participando en este proyecto Perseverancia Vamos a la segunda Vamos a la segunda Ok Vamos al 2.34 Dejamos la parte esa que teníamos Las semicolcheítes quedaron Vamos a poder Ahí en la octava Ok ¿Lejamos claro? Después del piro Después de eso Afinándolo Más corto Un poquito más corto Para la lampa Hola Soy Rodolfo León Violinista Para mí Bueno Ha sido un grato placer Esta invitación Que nos hicieron Este grupo de artistas En especial El maestro César Monge Este proyecto Es algo soñado Algo majestuoso Que nos va a unir A nivel del mundo Para mostrar Que también A través de la música Lo podemos lograr Y lo vamos a los artículos Y lo vamos a mostrar Pues porque Yo tengo hambre No, pero claro Hola amigos ¿Cómo están? Este es Milton Salcedo Pianista, realista Productor Para varios artistas De Latinoamérica Hoy hago parte Del equipo De productores Y realistas Del proyecto Perseverancia Liderado por el maestro César Monge Desde Venezuela Y quiero invitarte A este movimiento musical Sin precedentes El proyecto Misión Perseverancia Nace en Venezuela Y es un poderoso Colectivo de artistas Guerreros y exitosos Que juntos Buscan hacerle frente A la actual Industria musical Pero para eso Necesitamos De su valioso apoyo Así que atrévate A cosas poderosas Y hagamos historia juntos Porque juntos Es más fácil Pero ahora sigamos De arriba del Chirruma Para ver hasta donde llegamos Se llama Ama Paranchesa el primero Por aquí Marcial Isturiz Hablándoles de Misión Perseverancia O Perseverance Mission Eh Contento de Estar participando En este proyecto Donde Estoy cantando Junto a gente Que admiro Y ha sido parte De mi carrera musical En mi país Venezuela Conversación En tiempo De bolero Porque contigo No se puede hablar El repertorio Que me tocó No fue nada fácil Porque solamente Decir Vicentico Valdés Es decir Calidad Afinación Y también Una presencia Magnética En el espectáculo En la tarima En el escenario Y Trío de temas Cuyos arreglos Le pertenecen En esta ocasión Al maestro Juan José Bernal Hacen Que pueda Tratar De destacar Esa misma Afinación Esa misma presencia Del maestro Vicentico Valdés Del cual Soy un ferviente Admirador Y Cuando me dijeron Que me tocaba Hacer los temas De él Mi alegría Fue De la De la Bien Efusiva Yo creo que Me 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 pude Esbozar Una sonrisa Que no me cabía En la cara Y otra cosa Que en este proyecto Estamos haciendo Lo posible Para que usted Rememore Esa época romántica El bolero Ese Romanticismo Que se ha perdido Bueno con arreglos Bueno con arreglos Más remozados Aquí está César Món Albon Liga Que es el Producto musical Y arreglista También De al nombre Juan José Bernal El maestro Héctor Chispa Curtado Mi director De la orquesta La cofradía Wilmer Herrera El maestro Milton Salcedo Y quien les habla No solamente Participa Cantando En los En los temas De Metley Pecho de Vicente Y Covalde Sino que también Es arreglista De uno Que le pertenece En trigo de temas A Alcy Sánchez Esta misión Es pensando En ustedes Que gozan Cuando escuchan Buena música Y se la traemos En esta misión Perseverancia Aprendirse A sus opciones Cuevillo Que estiando Todo Todo Un rulo Y el plato Abriendo Le habla Por aquí Rafael González Percusionista Venezolano Aquí compartiendo Este gran proyecto Que es el Proyecto Perseverancia Con estos Grandes artistas Venezolanos Este Y grandes músicos Que Han También dado Su Su aporte A este Gran proyecto Este es un Proyecto De envergadura En verdad Es un Algo que se tenía Que hacer Aquí en Venezuela Desde hace mucho tiempo Dime El rol De donde Tú lo estabas Haciendo No O es más largo Yo lo hice Con Paz Antes Ah con razón O lo puedes hacer De ahí Pero más largo Yo lo voy a hacer Con Paz Eso Eso Estoy muy contento Y agradezco Por haber confiado En mi persona Para dar mi aporte A este Bonito Y Gran proyecto Eso No sé y los pequeños llanos, tú vas a averiguar a cuál le va a colocar porque el pequeño llano es un tipo muy creativo y lo sigue haciendo perseverancia ¿puedo decir eso? está huyendo, ¿no? está huyendo lo que viene para el mundo reina, cero esto es lo que viene, este es lo que viene mira lo que está haciendo que la señora reina aquí vamos perseverando también con la sabrosura con el hey con el hey, así es con perseverancia bueno amigos, estoy aquí ya en el estudio grabando las tres canciones que me tocó a mí interpretar en esta oportunidad, fueron tres canciones que dejó una diva de la música latina una reina en su estilo como lo fue Celia Cruz y no, todavía porque ella quedó para toda la vida pero yo voy a interpretar o ya grabé en perseverancia tres de sus canciones bien bonitas tu voz que gemir de violines en las madrugadas Dios te bendiga mi bien tu gracia y tu ser que me hacen soñar yo como cantante de música venezolana bueno estoy metida acá cantando con estos grandes de la música quiero agradecerle bastante a todos los intérpretes que están conmigo especialmente adivinen a quien a César Monge cantar un arreglo de ese maestro mire es algo increíble es algo que yo toda mi vida soñé de verdad yo toda mi vida soñé eso cuando yo lo veía a él dirigiendo cuando yo oía su arreglo o escucho su arreglo porque él está vivito y coleando gracias a Dios que tenemos César Monge para adelante con Carlos Carlin nosotros mismos Carlin es Carlos una constelación de cantantes venezolanos interpretando esos temas de siempre ahí ya vamos a verlo a todos ahí están todos imagínate si los nombres no va a tener porque son muchos pero todos son muy buenos ah bueno imagínate con esto ya le nombré el primer director que es César Monge imagínate es el cuarto tiempo el cuarto tiempo un dos tres dicen que era un dos tres patata un dos pati patata un dos tres pati tarata un dos tres patata mirata un dos tres pati tarata un dos tres pati tarata bueno amigos espero que estas canciones que vamos que hemos grabado todos estos cantantes espero que ojalá y espero todo el apoyo de esta Venezuela tan linda y querida de todo el público que nos sigue a través de sus redes y puedan seguir con perseverancia hola cómo están mi nombre es Jomar Méndez me hice el caballo en el ambiente musical este aquí muy contento aquí apoyando y grabando en el proyecto perseverancia de mi pana Carlin ahora sí dos igualito les cuento uno para la aceleración uno para la aceleración compás y cambia el bolero acelera me entendiste el bolero acelera y en la aceleración ese compás viene el vaya aceleración y apoyando usted está aquí grabando la conga con pana Juan Pablo Barro y Rafael González gracias al profesor César Món y el compañero Ramón Montero que es el ingeniero de sonido y aquí aportando mi granito de arena para que esto salga bello y bonito para que todo el mundo escuche el trabajo que estamos haciendo es para mi misión perseverancia y atrevo a decir sin duda alguna que es uno de los proyectos más ambiciosos y uno de los trabajos más hermosos realizados en los últimos años desde Venezuela para los melómanos del mundo entero un proyecto que viene a rememorar o a traer al presente la época del cabaret del bolero de la guajira con una selección de temas que se hicieron famosos en las voces magistrales de aquellos grandes artistas de aquella época y además este trabajo cuenta con un plus interesantísimo que son dos damas dignas representantes de nuestro folclor venezolano como son Reina Lucero y Rumi o Nilo hay reunión en la cima siendo junta caballero y ya despegó la nave de Venezuela para el mundo entero cuatro y venimos cuatro y venimos cuatro y venimos ¿cómo? ¿cómo? dos tres uno dos tres hay que romper y por eso estamos aquí aquí y aquí y aquí la pedra también uno dos tres dos 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 tres dos tres dos 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 mira Ramón os vamos a poner los dos 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 Los tromones los sube más cosas. Adornan una con timbal, una con la conga y una con la campana en mano. Para que nos calienten bien esa parte del salsa. ¿Oyeron? Bueno, Juan Pablo Barrio, músico, percusionista. El día de hoy en Estudio Fidelis montando la perfusión para el proyecto Perseverancia. En esta oportunidad me acompaña Yomar Méndez Caballo, Rafael González, en El Hongo, bajo la batuta y la dirección del maestro César Monge. En esta oportunidad para mí es un placer. Primero porque César y yo tenemos muchos años conociéndonos. Y yo pertenecí con muchos años a la pandilla de César Monge, al igual que Rafael González también. Y bueno, una vez más aceptando esta invitación y también este reto musical que todos los días se aprende. César Monge cada día nosotros aprendemos a ser músicos. Y bueno, esperando que sea del agrado de cada uno de ustedes este proyecto Perseverancia, donde van a encontrar una variedad dentro de la musicalidad caliveña, lo que está acostumbrado a hacer el maestro César Monge, acompañado por Reina Lucero, Rodrigo Mendoza, Gustavo Gerardo, Marcial y Turis. Y todo este elenco musical que está detrás de todo lo que vienen siendo los arreglos y bajo la producción del maestro César Monge. Así que bueno, espero que sea del agrado de todos ustedes y esperamos que nos veamos pronto. El bolero acelera, ¿me entendiste? El bolero acelera y en la aceleración ese compás viene el... vaya. Lo que pasa es que acuérdate que me tengo que llevar todos estos archivos. Claro. Los dejo listos, los dejo listos. Me tenía preocupado el piano, ¿viste? Sí, ese no es el piano. Son dos. El piano es el que está grabado. Y pues, ¿qué es esto? Pero es que va a ir. Yo me iba a llevar, ¿qué te pedí? No, no, tú lo lleves, déjamelo. Y esta es la primera. ¿Quién fue que así mató nuestro destino sin razón? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué tanto dolor hay amor? Dios, que no te fuera Dios, amor. Con el proyecto Crawford Me, con grandes artistas, me siento, Perseverance, me siento muy bien. Porque es un compromiso grande interpretar, por ejemplo, en mi caso, a la Lupe, a Estelita del Llano, a Estelita del Llano, que marcaron un estilo y una forma de cantar distintas, o una forma de cantar muy propias. Hoy a mí me corresponde interpretarlas, y me siento muy orgullosa, porque al hacerlo, con mi estilo, estoy honrándolas a ellas como grandes artistas. Pues sabes que si sientes igual que yo, siento por ti. Para mí es un compromiso muy hermoso, como cantante, y un compromiso, además, como muy comprometedor, porque tengo que hacerlo bien, ante esas estrellas que lo hicieron muy bien antes, y yo tengo que definir con mi estilo, hacerlo con mi estilo, dejarlo bien sentado. Entonces, para mí ha sido ese un gran compromiso, la Lupe y Estelita del Llano. Y lo estoy haciendo con el mayor de los sentimientos, porque son unos temas muy hermosos, unos de sentimientos muy pronunciados, como el adiós, y qué quieres tú de mí, como tú sabes lo que yo siento y lo que puedes sentir, y es una forma de coqueteo en el amor, en la forma de la conquista. Y entonces son dos temas diferentes, en dos estilos diferentes. Para mí ha sido un gran compromiso, y creo que lo estoy haciendo con el mayor de los sentimientos. Me encanta este proyecto, Perseverance, y estoy con él resteada. Es otro estilo de mi música, porque yo canto es música folclórica venezolana, pero esto me hace sentir distinta, me hace sentir polifacética, y que puedo dominar cualquier estilo dentro de la música latinoamericana, que el compromiso me ponga. Así estoy con este Perseverance, para lo que salga. Señor con Perseverancia, estamos todos unidos, y muy alegre es contexto, con el proyecto divino. Este de Perseverancia, que lo vamos a sacar, y yo sé que a toda la gente, seguro les va a gustar. ¡Venga! ¡Bravo! 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 ¡Pero mira! ¿Te acuerdas cuando estabas con el grupo, como se llama el grupo de los muchachos? Con Selecto. Con Selecto. Yo tengo esa foto. Pero bueno, yo veo esa foto. Es una historia que bueno, pues... Miren, en Garupano. Corrí en ese que estoy viejo, pero yo veo, que también tiene un pego negriso. Y este pano está canoso. ¿Qué es eso? ¡Pero son algunos secretos que bueno! Algunos secretos. Pero eh... Pero es que para cantar este género hay que tener ganas. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! O sea que lo... Yo me la... No, que yo me la pinté. ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok, ok, todo es la segunda frase, dale La primera también Ok Este Ok, vamos entonces con el segundo Saludos queridos amigos, le habla Jesús Fernández, tromonista venezolano Y el día de hoy quiero compartir con ustedes que me siento muy contento Porque el día de hoy ya estamos trabajando en la grabación y producción de un gran proyecto muy ambicioso Que incorpora grandes compositores, arreglistas y cantantes venezolanos y de ámbito internacional muy alto nivel Y ese proyecto es Perseverancia Para mi es un enorme placer trabajar de la mano de estos grandes compositores, arreglistas y cantantes venezolanos De una trayectoria internacional De verdad que me siento muy contento de ser parte de este proyecto Y pues se da esa, digamos, esa experiencia de la nueva generación con otras generaciones Que han marcado y han sido íconos de la música venezolana en la música tropical Así que pues agradecido con todos, saludos para todos, se les quiere y un abrazo fraternal Hola mis queridos amigos Les saludo a su amigo de siempre, Argenis Carrullo Yo también soy Perseverance Yo también voy a estar con esa playa de cantantes Que vamos a estar unidos todos En un proyecto hermoso Que el señor Carlín, Carlos González Ha hecho para todos ustedes Todos bajo la dirección de mi gran hermano El Gordo Monge Dios los bendiga Y siempre estén con nosotros En este proyecto que se llama Perseverancia Si no te he registrado O si ya te registraste O te sigue registrando Vamos O si quiere no pica O si no ha recibido nuestro correo O en el momento que te registraste Revisa tu banca de España Revisa tu bandeja de spam y de promoción Revisa tu bandeja de spam y de promoción Ah, ahí, qué bueno Se me olvidó la vaina mía ahora Revisar la bandeja Ponte, ponte, ponte Revisar la bandeja Recuerda de la bandeja de spam Que no han recibido nuestro correo Que se lo liberan En el momento que te registraste Acuérdate de la bandeja de spam La bandeja de spam Si no ha recibido Nuestro correo Y si no te ha registrado en nuestro grupo De nosotros pues Coño Con el pucho de la vida Apretado entre los labios La mirada tuvia enfría Un poco lento El andar Dobló la esquina del barrio Súper contento y orgulloso El haber participado en este proyecto Perseverancia Ya que tuve el privilegio De participar con esas altas figuras De mi país Que soy Rodrigo Mendoza El abuelo Marcial Isturi David Lozano Marcial Isturi Marcial Isturi Tantos Así mismo Y el canal en el disco Pensando en Tico Con las altas figuras Con las altas figuras Ah, ese es el clan de Víctor Esa misma Aquel tío que se morrocó y así Como morrocó y aplastado por una tiba Era un programa que tenía Víctor No, que tenía Víctor Mendoza No, era el clan de Víctor Era el clan de Víctor Ahí ellos fusionaron A un proyecto de gracia Sí, sí Seguramente con los pianos ¡Venco! Sí, por la chula No, no, no El que salió fotografía en el piano ¿Cuál fue este? Este es el fruto Tony Monserrat Tony Monserrat Mira Mira Oscar le dijo Para mí Un puntico más A mi trayectoria Y un trampolín A que el mundo salsero Siga conociendo los pasos No inventes No inventes Que tú no eres chino No inventes Que tú no eres chino No va a pasar el tiempo ¿No? ¿Cuántos días es? Cuarenta meses Sí, muy bien Cuando me estaban probando A mí y al chamo Este cigarro espeso Este era de calabozo ¡Oye! 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 Agarra con mi teléfono Y te suelta Y te metes Cuando están en ese poco Mujer ahí Que se van a empezar a gritar Y le cantan a esa mujer Ahí Que se va a hacer tu aval Los culebras de pines Que se va a hacer tu aval Porque si te quedas Estástico ahí Mira que Estás en la tierra En la juego Y yo de coño A ver Lo que me tocó A mí agarré Mi micrófono No, no Como me dijo culebras Y me metí No, y empecé Una bicha más fea Que el coño Que estaba ahí Y empecé a cantarle Así, tú sabes Y empecé Y decí Mira que Eres linda Coño Y por qué Estás en la mesa Yo golpeé Y yo le dije Ay papá Y agarré a ti Y seguí Y en lo que terminamos Nos reunimos En la iglesia Y se puso Ahora con culebras Y nos reunieron A los dos Carajo Todos los niños Y con ellos Todos en tu mano Bueno Nos tocó Ahora la decisión La decisión De fecha De fecha De fecha De fecha De fecha Hay que tomar Y me lo quedaba bien Así Y entonces Y sale por abajo Por fin Y yo todo Narrando la vaina Entonces me veía Y me decía Es difícil Y me decía Sí Pero Los felicito Los felicito a todos, gran trabajo, tienen un mundo por delante. Yo decía, coño, vete a la nación, ¿cienes cuál es? No, 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 no. Soy el triple ganador. ¿Cómo que por fin no arreglar? No, por fin. Llegué el hombre y se va pa' que... Buño, tenía el nombre, el chamo, que se va pa' que siga el reflexo. Y le dije, te felicito. Y yo dije, ah, y me jodí. pero tomamos la decisión de que el que se queda en la orquesta, como definitivo, se quedo ahí se quedo todo para joder, pero se quedo ahí, y me veía, a mi lo veía el, coño bendito sea Dios se queda el abuelo, coño el abuelo, te voy a ayudar, y verá que él le ayuda al Chamba, al Chamba le hicieron una aina de volejos después bueno queridos amigos, quiero expresar mi agradecimiento a Carlitos, a Carlín, a nuestro hermanito por esta iniciativa tan increíble que ha tenido para el talento nacional de verdad que ha sido un logro para mí inesperado, porque vaya que es bastante difícil que en estos tiempos al cantante, a la gente que está como nosotros en el arte nos dieran esa bonita oportunidad de cantar y hacer que en estos tiempos de pandemia la gente vibre con estas estrellas que están invitadas para esta tremenda este objetivo que es perseverancia uno a ti siempre tiende a arreglarte el sol agudo, mira esa media U y ese medio tono que tienes tú en la región media, fíjate tú, tú tienes potencia arriba para la curva, tú son un sol cagado la risa y un lag pero fíjate la media U como se te oye gorda y con cuerpo y nadie te ha explotado esa vaina ahora nadie, 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 ahí está los cantantes que están acostumbrados a cantar arriba, lo he visto mucho que los cantantes que están acostumbrados siempre a cantar arriba cuando les dicen, mira, la región media, ellos no, 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 no se arreglan para mí es un gran placer de verdad sentir que tenemos este elenco lleno de tren este tema es demasiado bonito este tema es demasiado bonito en la basílica está la chinita en el seriano, por siempre es más palpita el sanadino de Vilas Alem para dar paso a moderna vivienda eso tenía que suceder pero tiene que hacerse como una gaita ajá, tiene que hacerse gaita tremendo tema compartir momentos importantes tan importante que es estar juntos por primera vez y a ustedes, de verdad, muchas gracias por atender este llamado que es tan importante para nosotros ¿por qué? porque es muy difícil captar a tanta gente como es lo que está pasando en este proyecto de Perseverancia como lo estamos haciendo en este momento un abrazo grande para ustedes y se ha hecho todo de aquí, del corazón yo los amo, yo sé que ustedes a mí también y al proyecto que es lo más importante Perseverancia así como te espero noche y día así tú no me esperas todavía el corazón entero yo te traje y tú solo metiste y tú solo metiste y tú solo metiste y bailando y bailando y bailando y bailando son tres vainas a la vez y entonces ese monstruo al lado de él bailando que había que echarle bola y entonces y entonces que pasa que la gente la gente la gente cuando veía Dimension Latina no era tanto ni por ni por sus temas y los que eran buenos si no era para ver todo carajo 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 es una aventura que a mi manera porque a mi manera como el año 64 y que a partir de ese año te digo porque cuando yo hice una serenata virtual en que lo publique en youtube el tema yo hice la biografía y a partir del año 64 o 57 no recuerdo el año ahorita se ha convertido en el tema con el que Frank Sinatra si no lo canta cerrando el show no es Frank Sinatra es como el señor de Ocán es así y exacto mira Ramón pongo otro ahí vale va a tomar otro rito que tal por aquí Rodrigo Mendoza Perseverancia con este proyecto extraordinario inmensamente hermoso y bello participando con una serie de amigos y hermanos de la música muy tristes me quedan al verte en la noche y una experiencia maravillosa maravillosa esto va a quedar para la historia y mamá ese que dice este que dice que yo no puedo estar sin pasar en ti que yo no puedo tener no sin pasar en ti ese y el último sin pasar en ti yo hice un apoyo y ahorita para es un proyecto maravilloso siempre con diosito por delante con todo el amor del mundo para que ustedes disfruten de esta aventura de este viaje maravilloso por este espacio musical una aventura maravillosa recuerdos inolvidables momentos sublimes del pasado que vienen a remontarse ahora al presente mucho gusto en presentarme con todos mis compañeros y ahora vamos a cantarles rumbazones y boleros así que dios los bendiga rodrigo mendoza les recomienda y les dice que estén pendientes que perseverancia está llegando al puerto al puerto para aterrizar con todos ustedes dios los bendiga y adiós y adiós pues estamos en 84 estamos con pulebra los cuatro tipos echándole bolas y estoy cantando te vas a hacer funcina con tu soledad que poema nuevo fuiste a buscar una vez se refleja el alma y le está llevando y parece que o Soledad, que el poema es nuevo. ¡Furra! 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 ¡Eso no se hace! 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 Y ahora me toca el turno, ¿quién lo diría? ¡Carlin! Un gusto saludarles mis queridos perseverantes, por acá les habla Carlin González, co-líder de este proyecto Misión Perseverancia. Un honor, pues, acompañar a todos estos artistas en la estrategia para poder llevarles este proyecto a ustedes. Bueno, si estás viendo este video es porque has estado siguiendo todo lo que hemos hecho en las redes sociales con esta, primero la campaña de expectativa y curiosidad, ya pues conociendo de qué se trata este proyecto, el lanzamiento, el cafecito, cada una de las acciones que, pues, hicimos este para ustedes, para llevarles el mensaje que traemos a traernos a hacer grandes cosas y esta superproducción, espero que tomes acción, tienes la posibilidad de tener en tu colección una obra maestra, créeme, por todos estos artistas venezolanos que tienen una autoridad importante, traemos también la novedad, pues, del proyecto Tos Damas del Folclore venezolano haciendo boleros y el maestro Monge de Aporas advierta la posibilidad de que algo más también se viene con el proyecto Perseverancia, lo que queremos es generar un movimiento, que esto no quede acá, pero créeme, son 70, aproximadamente 70 minutos de música, que es la ventaja que nos da la tecnología, es que una persona en México, en Japón, en Colombia, puede ser, puede formar parte de este proyecto, este, y bueno, eso es lo que queremos, llegar a muchos lugares con esta superproducción, porque creen que, créeme que es una obra de arte, espero que forme parte, pues, de esta producción, de, de, junto a la colección que pueda tener en sus hogares, pero esta, sea una más que esté allí, pues, como pieza única, exclusiva de colección, super de luz, LP doble, así que, un abrazo, Carly Gonzales, quien lo diría. No hubiera, porque ya tenía como 10 minutos, entonces. y la rumba prendía y esta meta terminaba, porque ese día no le daban a ninguna canción, no hay uno aquí invent konkret y eso habitó en el timbre y abre la puerta y llegó el pelotero y el que el lo vio así, nos llevo de dicho con la banqueta, así de ¡Raa! ¡Emilio hermoso! Pues de su madre, y su calderón hay en el culo Eso que yo conocía, me vaya, me vaya en casa Si, la mejor, venga para acá Te lo digo con la buena Júgelo, aquí, mira aquí Ábrelo, ábrelo ¡Viva! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bueno amigos perseverantes Ya en la parte final de este proyecto Pues yo quiero Ya lo dije anteriormente En la oportunidad cuando estuvimos en vivo En el gran final Agradecerle a mi Diosito Porque para mi Esta es una meta cumplida Tenía mucho tiempo con este Y hacer bolero Con estos grandes intérpretes Más se nos atravesó la idea En el medio de Rumi Olivo Y de Reina Lucero Que enriquecen esto Y es una novedad Perseverancia ¿Puedo decir eso? Estaba oyendo ¿no? Estaba oyendo lo que viene Para el mundo ¡Veis! Reina Lucero Esto es lo que viene Este es lo que viene Yo lo que está diciendo Ay no me lo que la señora Reina Aquí vamos Perseverando también Con el melado Con la sabrosura Personas de música Llanera Música recién Cantando Bolero Interpretando Espectacular Es una idea Que como dije anteriormente Venía madurando No hallaban como encontrar La forma Y gracias a Carlin Mi socio Y aunque no le gusta Que diga que somos socios En el aspecto Porque se presta Pero es el co-líder Es el manager Y todo Y le dio la forma De hecho es el autor De nombre Perseverancia Y bueno Cosa que agradezco mucho Pero para mí Este es un sueño cumplido Pues sabes Es como Es como un milagro Que se me dio Porque todo se conmogó Claro Con el esfuerzo Y con todo Se nos dio la idea También por la colaboración De todos los intérpretes De los arreglistas De todos se nos dio Y obviamente Por el apoyo importantísimo De ustedes Por seguirnos Que dale abajo Que dale arriba Bueno Tuvo que meterme en Instagram Que yo nunca en mi vida Y me sorprendo Porque tengo 3.500 seguidores ¿Sabes lo que es eso? Algún día con 3.500 seguidores Cuando yo nunca me he preocupado He estado pendiente Y todavía me cuesta Comenarlo Pero se aprende cosas nuevas Justamente en Perseverancia En las que la palabra Me ha gustado Me ha llenado De satisfacciones De orgullo Es una alegría Haber grabado Con toda esta persona Lo mejor de todo Es la nota Lo que se dio ahí La sabrosura El melado O sea La idea O sea La cosa fui yo sola Hay una parte muy importante Que me gustaría destacar Yo hice un tema final Que es una sorpresa Que es como una descarguita ¿No? Donde cantan todo Ustedes saben que Obviamente Que Marcial Que Rodrigo Que Son los sonidos Pues me tiene Blasmires Bolerista Argenius Guarachero Que también sonía Muy bien Y me parece usted Rumi Olivo Y Reina Lucero Que no son soneras Pero decían Lo que es un estilo Pues una cosa Muy bonita Ayudándose Uno con otro Al sonido A esto Fue una cosa Que me llenó Oye Me dio una alegría ¿No? Es como tener una escuela Ahí de muchachos Y ellos están ayudando Y este Y el otro Y Marcial Oye Que cosas tan bonitas Una cosa que Ojalá siempre Fuera una así Yo creo que no hubiera Tantos problemas Y tantas cosas malas Que tenemos en el mundo El llano de Venezuela Me inspiró este sonido Llevando de monte a monte La voz te reina A Lucero De todas maneras Nuevamente gracias Hermosito Gracias a ustedes Gracias a todas las personas Que conforman este proyecto Ramoncito El estudio Jorge Todo Kerwin El pan aquí Que está allá atrás En la cámara Que estuvo con nosotros Estos días Y bueno Como le dije antes Un sueño hecho realidad Una satisfacción tremenda Como de una misión cumplida Como de algo soñado Que se te da Un sueño que se te dio Y bueno Eso es importante Para mí Tengo 71 años Tengo 55 años Lavando mejor mi ropa Con la música Papá Y metiendo mal Entonces Esencialmente Gracias 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 Porque se nos dio esto Para ustedes De una idea Que salió Una loquera Que le dio a uno Que se le ocurrió Como sería Un homenaje A mí me gusta La palabra Un homenaje Me gusta Recordar Esta gente Que grandes voces Grandes soneros Porque eran soneros Y cantantes Como esta gente Que está aquí Entonces Nuevamente Gracias Y adiós Que se le ocurrió Que se le ocurrió Claro que sí No, no, no No, no, no No, no, no